Tus hijos, aleluya, tus hijos son bendecidos. La palabra es la lámpara a los pies de tus hijos. La palabra es la lumbrera al camino que tus hijos tienen que recorrer. Tú solamente cree con todo tu corazón que el Eterno está haciendo una obra total, sobrenatural en tus hijos. Cree, mantengas con tu corazón lleno de gratitud, dando gracias, adorando. Nosotros todos continuamos orando por tu vida, por la vida de cada uno de tus hijos. Solamente cree, cree, tus hijos son bendecidos.